Explícame ¿Por qué siguen tus fotos en mi álbum de recuerdos? ¿Por qué en las noches imagino tu reflejo? Pienso en ti, no importa en ti, hijo, explícame ¿Por qué, aun cuando tarde se me nubla mi cielo? ¿Será después de todo la costumbre de tus besos? ¿O será que no soporto ver esta hermosa sonrisa causada por él? Puede ser, puede que sea un loco, loco enamorado ¿Será un costa de la lluvia cuando cae sobre tus labios? No estamos para engaños, me estoy haciendo daño Explícame ser loco enamorado ¿Cómo le hago? ¿Cómo le mando al corazón? A decir a Dios, a borrar cada episodio de este amor Explícame ser loco enamorado ¿Por qué me habla el espejo? Si hayas feliz, también lo seré Enfícale, enfícale Este loco enamorado que aún conserva tus fotos Enfícale, enfícale Ponga deshacerme y deja la cara sangrando Enfícale, enfícale Y no voy a dar la tortura que se me tiene celoso Enfícale, enfícale A decir adiós y que no sea veneno Enfícale, enfícale Que el tiempo pasa y deja de ser brilloso Enfícale, enfícale Será que fue la costumbre y ahora todo está borroso Cómo le hago, cómo le explico Cómo encanto el corazón Cómo levanta el corazón A decir adiós y que tiene que soltarte Cómo levanta el corazón A borrar los fotos y que tiene que bloquearte Cómo levanta el corazón A este loco enamorado que ha entrado un tremendo debate Cómo levanta el corazón Pintiendo, repintiendo Y ya no de verdad es cuidarse Enfícale, enfícale ¡Este hoja! ¡Este hoja! Enfícale, enfícale ¡Este hoja! ¡Este hoja! Enfícale, enfícale Se brillaré, se brillaré